Buenas tardes a todos y todas Vamos a dar inicio a este conversatorio con Carlos Escria Yo voy a hablar poquito, simplemente voy a presentarlo Y cuando pensaba en la presentación, me preguntaba ¿Cómo presentar a Carlos Escria? Decididamente elijo correrme de todo formalismo u orden establecido Que supondría hacer referencia a sus logros académicos, diplomas, investigaciones y publicaciones Elijo correrme y pido disculpas por una autorreferencia que en este caso resulta increíble Porque tal modo de presentación no le haría justicia a él, a lo que ha significado mi formación Y a lo que es hoy la materia educación y discapacidades que está transitando su primer cuatrimestre de vida Elijo presentarlo desde una experiencia ciertamente personal Porque eso marca en buena medida el sentido de su presencia hoy aquí Mi primer encuentro con Carlos fue fortuito Y creo que las cosas más significativas de nuestras vidas Siempre tienen o parecen mostrarse con una cuota de improviso, de circunstancial Mientras buscaba un libro en una biblioteca Se apareció uno de Carlos y su conmovedora pregunta ¿Y si el otro no estuviera ahí? Y agregaba Notas para una pedagogía improbable de las diferencias Sin dudas, esa pregunta y esa presagiada improbabilidad Me sacaron de uno de esos lugares pensamientos cómodos De los que siempre es preferible tomar distancia Íntimamente aseguro que nunca fui la misma a partir del encuentro Con unas palabras que me mostraron el camino de los claroscuros de la verdad Que como él mismo dice Se instalan en uno o en una En la respiración de uno Y ya no es posible pensar ni sentir del mismo modo Desde aquel encuentro reconozco en Carlos a un maestro En los mejores sentidos de ese oficio Aquel diría Zambrano delante de quien es posible hacerse preguntas Hecho de una generosidad poco frecuente De una hospitalidad que quiere saber para hacer más cómoda La estadía donde quiera que sea Compañero de sueños de inclusión Por fuera y mucho más allá de las normativas burocráticas Y de nuevos espacios predestinados Compañero también de reclamos y luchas Cuando se trata de decir no al arrebato de derechos Seguramente porque ese es el modo más fenuino De defender cualquier inclusión En tiempos en que los sentidos Sus sentidos Se ven banalizados en spots publicitarios Que la enclaustran y solo la dejan vivir En la racionalidad tecnocrática De regulaciones cínicas Por fuera de esas regulaciones cínicas La inclusión se muere todos los días ¿O es posible pensar la inclusión de las personas con discapacidad Más allá de cualquier otra inclusión? Será cuestión entonces, entre otras cosas De cuidar amorosamente los sentidos más legítimos de las palabras Con la intención de hacerle lugar a algunas de ellas aquí Recurro a unos textos de cargos Rebeldes a una ubicación fácil en cualquier biblioteca Porque transitan entre la educación La filosofía y la literatura En lo dicho, lo escrito, lo ignorado Entre la alteridad, la lectura y la escritura En desobedecer el lenguaje Desobediente, Carlos No menciona la palabra inclusión En ese listado de voces Sí, otras más radicales Más sustanciales para que la inclusión sea pensada Amorosidad Amorosidad Conversar Hospitalidad Hospitalidad Conmover Normalidad Rebelión Convivir Entre otras Una palabra más Soledad Sin paradoja alguna Soledad como experiencia común Como virtud de dejarse habitar Refugio Refugio Guarida Patria Cuerpo Dice Carlos en Escribir tan solos El tiempo disponible me obliga a elegir alguna de ellas No sin dificultad Elijo Es imprescindible una noción de cuerpo Completamente distinta Huir de la obligación de juzgar El encuentro con el otro sin condiciones La transformación de uno mismo en alteridad Que las distinciones No se conjuguen en etiquetas Prendidas en las solapas de los demás Que haya igualdad primera Igualdad como un amor a primera vista Para quienes somos hoy parte de la Cátedra de Educación e Inviscapacidades María José Vicia, Diana Colón, Graciela Neri y yo Contar con la presencia de Carlos en Escribir hoy Con la posibilidad de conversar con él En este cuatrimestre y espero que muchos otros Es una de las mejores ofrendas que como educadores Podemos hacer a los estudiantes futuros colegas Muchísimas gracias, Carlos No te vayas Te presto, te presto Pero no te vayas porque soy tímido Y porque últimamente parece que Bueno, ahora les cuento Buenas noches Muy, muy gentiles En la invitación Muy, muy añorada por mí La verdad que ya no sabía cómo hacer Para que me invitaran Escribí no sé qué cantidad de libros para eso Y no llegaba la invitación Y no llegaba Y digo bueno, algo voy a tener que hacer No, lo bueno es que Como dice Marínez Aquí la cosa tiene que ver con los fortuitos Con los encuentros fortuitos Y le comentaba que Hace muchos años vine Calculo que esta misma sala Calculo que para esta misma cátedra Otra Pero del mismo tema En una época en que me habían invitado a pasar un video Textual Pasar un video No sé si se acuerdan Que en otras épocas había videos No pelis Videos La cuestión es que ese video tenía una particularidad Y es que estaba en italiano El audio Y habíamos hecho con unos amigos Unos sabandijas Todos La traducción de las voces en italiano Al castellano Y lo habíamos hecho en un cassette Por lo tanto Lo que El cassette Se acuerdan El cassette es eso de Que era 60 minutos 90 minutos Y entonces Se pasaba la película El video Al mismo tiempo Había que apretar el grabador Generalmente siempre había Como una especie de delay Pero no el delay actual Sino el delay de aquella época Y en un momento Había que dar vuelta al cassette Y por lo tanto Había que interrumpir El video Para dar vuelta al cassette Fue una de las experiencias Más bochornosas de mi vida Y calculo que en esto También consiste Que hace años Que no venía A la cátedra ¿No? Es una especie de recuerdo Poco feliz en general Poco feliz Sin embargo Cuando me invitaron Pensé que En esta relación ambigua Que yo tengo Con la educación especial Muy ambigua Desde muy joven Planteándome El dilema Entre Entre Lo especial Lo común Lo especial Lo general Lo especial Lo universal Siempre esa tendencia A Defender Lo particular O defender Lo general O Defender Lo singular La experiencia singular O defender La experiencia Universal Y en esa Batalla Y en esos dilemas Creí encontrar Un enemigo Muy joven Muy joven Ese enemigo Para mí Fue desde Hace muchos años La idea De normalidad Es decir He tomado Que el problema No está Ni en el sujeto El problema No está Ni en el conocimiento Del sujeto Ni la construcción De un dispositivo Teórico Que nos permita Comprender Que vida es esa Que no es la mía Digamos Que cuerpo es ese Que no es el mío Que lenguaje es ese Que no es el mío Que teléfono es ese Que no es el mío ¿Alguna novedad Así en la última hora? Sí Era mi canina Ah ¿Cómo está? ¿Cómo está Roberto? Bueno Decirle que hay mucha gente Que no se preocupe Que la cosa No estaba tanto En identificar Esa idea De otro Con discapacidad O con deficiencia Sino más bien Interrogar La propia idea De normalidad Como si lo que estuviera En la base De todo el problema Que nos deberíamos plantear Es lo que podríamos llamar La experiencia De la normalidad La experiencia De la normalidad Es evidente Que en general El camino Es el opuesto Y el opuesto Es Creer en la existencia Verdadera De anormalidades Es decir Creer en la existencia Existencia De anormalidades Y forzar De alguna manera Las instituciones Las personas Hacia la normalidad Es decir Como si la normalidad Fuera un centro De gravedad Natural Y los individuos Dispersos Tienen que confluir Hacia la norma Para mí Para mí Fue tarea Compleja Y supongo Que para todo el mundo Lo es Hasta que uno se cruza Con ciertas lecturas Que además Se cruzan Con ciertas experiencias Personales Y de ese Atravesamiento Desde ya Uno tiene que hacer Referencia A un texto Muy clásico Que fue el de Foucault El texto Los anormales Ese texto Es un texto De 1975 Que está construido Por conferencias De Foucault Y hay uno En particular Del 22 de enero De 1975 No me acuerdo La hora En que esto se produjo Pero el 22 de enero De 1975 Si me acuerdo En el que Foucault Por primera vez Establece La existencia De tres tipos De sujetos anormales O de tres figuras De la normalidad Y yo no voy a hacer Referencia a ese texto Sino por un detalle Que fue el que me permitió Comenzar a pensarlo De otro modo Que es La última De estas tres figuras La idea de El individuo A corregir Si ustedes Ya pasaron Por ese texto Recordarán Que además De la monstruosidad La pigüedad Etcétera Hay un tercer sujeto Propio de la modernidad Decía Foucault Que es El individuo A corregir ¿Cuál era su característica? Y que fue lo que Me llamó la atención Entonces Que el individuo A corregir Sería aquel Que permanentemente Quedaría en la posición Del individuo A corregir Es decir Que nunca sería Corregible Pero por una razón Muy evidente Y es que Como la norma Todo el tiempo Se desplaza Cambia de lugar Establece nuevos criterios Siempre habrá Individuos A corregir Una sociedad Moderna Diría Foucault Esa es su hipótesis Fundamental No podría existir Sin la dualidad De exclusión Inclusión Y no podría Subsistir Sin la presencia De un individuo De un individuo Fantasmagórico Llamado El individuo A corregir Por lo tanto Eso justificaría Todo el dispositivo De conocimiento Institucional Etcétera Etcétera Porque claro Siempre hay un individuo Que está allí A la espera De ser Corregido ¿Qué fue lo que Me impactó? No tanto El concepto Sino su relación Con rostros Específicos Con personas Específicas Un concepto Adquiere Veracidad Cuando inmediatamente Uno descubre Que ese conjunto De palabras Bien construidas O mal construidas Tienen que ver Con algo De nuestra propia vida Y no con una cierta Descripción De exterioridad A la cual Probablemente Nos parezca Peor O mejor construida Pero que no se vincula De un modo vital No se vincula Con nuestras vidas Y ese concepto Para mí Pero Recordando Rostros Muy concretos Y voy a confesar No, es decir Me parece oportuno En primera instancia Con los locos De mi barrio Fueron los primeros Que pensé En aquel loco Que pasaba Con el carreter El carreter De un hilo Inexistente Al cual Todos Alertaban De su peligro Y el cual Desde muy joven Yo escuchaba Frases Horrorosas Sobre la amenaza Y la acechanza De este individuo Incomprensible Para la normalidad Pero que para mí Para mí Era la posibilidad De un relato De lo que era Múltiple En la calle Y no solamente El hombre Bien vestido De repente Lo que uno descubría Con esta experiencia Era que había Sujetos Absolutamente Fascinantes Que no formaban Parte de la categoría De la normalidad Sobre el cual Te alertaban Del peligro Pero por otro lado Uno mostraba Una intensa Pasión Desordenada Por acercarse Por conversar Por saber Poco de la vida De esa persona Si estos eran Los individuos A corregir Pensé Hay algo Del orden De lo incorregible Hay algo Del orden De lo incorregible Uno lo puede pensar De muchos modos ¿Verdad? Y me parece Que la primera forma De pensarlo Es muy Muy débil Muy frágil Y al mismo tiempo A mi modo de ver Es contundente O ensanchamos La idea De lo humano O alargamos La idea De lo humano Es decir O de verdad Consideramos Que en lo humano Cabe Todo Todo Incluso Lo que nos parece Monstruoso Incluso Lo que nos parece Penalmente O moralmente Alejado De nosotros O en la humanidad Lo que hacemos Es plantear Unos círculos Concéntricos En la medida Que está Más cerca De una imagen De normalidad Permanece En el centro Y en la medida En que algo De esa normalidad Se desdibuja Quedarán En la periferia Esta A mi modo de ver La primera Necesidad De debate Que es Nuestro propio Concepto De humanidad Pero enseguida Viene el otro Debate Que son Los efectos De la humanidad Sobre los individuos Que no es La misma discusión Para que ustedes Me entiendan Cada época Determina Una relación Indirecta Entre Qué es Lo asequible Desde el punto de vista De El cuerpo normal El lenguaje normal La vida normal El trabajo normal Y Quienes Serían los individuos A corregir Todas las épocas Las más Cilicenses Las más mitológicas Todas han construido Este vínculo Se puede hacer una historia En este sentido Que es la historia De la Anormalidad Y la normalidad Pero me parece Que lo que vale la pena Es detenerse En la idea De que cada época Con sus Convulsiones Y sus seducciones O como quieran llamarlo Va a producir Tres tipos de sujetos Invariablemente Y me parece Que ahí Puede estar La respuesta De A qué le vamos A A qué vamos A atender Particularmente De esos tres tipos De sujetos Acá viene Otra lectura La lectura Me proviene De De una Premio Nobel De literatura Ella Es de la etnia Rumana Viviendo en Alemania Es decir De una minoría Rumana En Alemania Se llama Herta Müller Fue el premio Nobel De literatura Hace muy poco tiempo Y en un texto Muy curioso Llamado El tic-tac De la normalidad No las patillitas Sino Las cosas Del reloj ¿Verdad? Porque mi madre Siempre me dice Ah, tic-tac Traeme un tic-tac Yo siempre me acuerdo De ella Pero es El tic-tac De la normalidad Esa especie De péndulo Esa especie De vaivén Ese doble movimiento Ella dice Que De muy pequeña El concepto De normalidad Era Como inexistente Como que ella Nunca experimentó Un concepto De normalidad En su barrio Pequeño En su pequeña Morada En su pequeña Residencia Estaba claro Más o menos Quienes estaban Afuera Pero no había Una particular Obsesión Con eso De determinar Quienes son Los infractores A la ley De la normalidad Pero que cuando Ella se mueve A la gran ciudad Por primera vez Ahí descubre Que esta cosa De la normalidad Es de mucho cuidado De mucha importancia Y parece que Toda la gente Está todo el tiempo Debatiendo A propósito De que es lo normal Y que no es normal Como si la gran ciudad O acentuara O presentara Por primera vez Este conflicto Al interior De cada individuo Pero la pequeña Ciudad La pequeña Residencia Establece Ahí está Juancito El loco del pueblo Ahí está El loco del pueblo Que entra a todos lados Que no es ningún peligro No es ninguna amenaza Como bien Lo han demostrado Por otro lado Las experiencias De desinstitucionalización Pensé que no llegaron Desinstitucionalización O desmanicomialización Que lo que estaría mostrando Es que La cosa No es Ocultar El rostro velado Del humano No es Protegernos A nosotros De ellos Sino que la cosa Vuelve a la familia Vuelve al interior De la intimidad Digamos Para ser resuelta En la familia En la familiaridad En ese lugar Donde Digamos Lo normal Se pulverizaría Herta Müller Dice Toda época Arroja A la siguiente Tres tipos de sujetos El sujeto intacto El sujeto dañado Y el sujeto roto Bueno Es una escritora Es literario Es literario Es literario Ponerme aquí A definir Que es un sujeto intacto Un sujeto dañado O roto Más allá De lo que las propias Palabras Están expresando No va a formar Parte de lo que yo Quiero hacer Que así Por un dañado De tanto Conciencia intelectual Tanto No voy a caer En esa pesadilla En ese tic tac De la normalidad Pero si quiero decir algo Que es Justamente El lugar Que le cargue A la educación En relación A estos tres tipos De sujetos Si ustedes Me acompañan En este razonamiento Yo creo que La idea De sujeto intacto Es aquel Que Pasa de época Como si no hubiera Pasado nada Es el sujeto Que también Podríamos llamar Según cierta literatura Transparente Con su época Es el sujeto Que lo que logra Es adaptarse Perfectamente A los Mandamientos De la época Que le toca vivir El problema Con los intactos En estas épocas O en épocas pasadas De guerra Destrucción Exterminio Dictaduras Etcétera El problema De los intactos Es que generalmente Se cuidan A sí mismos Viven básicamente Una vida privada Y muchas veces Después no gobiernan Nos gobiernan En el doble sentido Lo político Y lo jurídico Porque esto no solo Pasa con gobernantes Sino que también Pasa con jueces Etcétera Etcétera Los intactos Son justamente Aquellos que Como pasan La época Indemnes A los dramas De la época A los dramas Que vive El resto De la gente Logran De alguna manera Pasar del mundo De lo privado A lo público De una forma Muy extraña Muy potente Muy soberbia Y el problema Está justamente Que luego gobiernan Lo público De una forma Privada Cualquier coincidencia Con la realidad O sea Yo estoy hablando Del mundo ¿Verdad? No estoy hablando De nada Que nos pase ahora Por suerte Bueno El tema aquí Es Si la educación No trabaja Con seres intactos Porque en realidad Esos seres intactos No caen En la escuela pública Sino que caen Bueno No caen Por eso Permanecen de pie Pero los sujetos Con los cuales Nosotros trabajamos Y si quiero incluso Hacer referencia A la educación especial Como campo De trabajo Concreto Uno tiene que decir Que la población De esa educación Especial O la población De una educación De gente Que pasa de época Es el trabajo Con sujetos Dañados Y rotos No con sujetos Intactos Pero ahí vamos A invertir La cuestión No son dañados Y rotos Por efectos De malformaciones Déficit Sensoriales Limitaciones Intelectuales Límites Corporales Ese es el abordaje Que se ha hecho Tradicionalmente Que es que Naturalmente Son dañados Y rotos Pero claro El concepto De la humanidad Allí implicado Era muy acotado O sea Solo estaba El cuerpo Anoréxico El cuerpo Considerado Intacto Para cada época Ahora Como nosotros Básicamente Nos dirigimos Y la escuela Pública Se dirige A los dañados Y los rotos Entonces Ahí cambia Profundamente La idea De Que produce Un daño Y que produce Una rotura Y por donde Deberíamos pensar Estas cuestiones Que ya Exceden El campo De lo normal Y lo anormal Y exceden Por supuesto El campo De la exclusión Y la inclusión O sea Que estamos Hablando De un sujeto Que cae De su época Dañado Y que tiene Esa experiencia Y que incluso Puede relatarla Y estamos Hablando De gente Completamente Rota Por una época Si yo Quisiera Ponerme De alguna manera Corruptural Y decir Bueno ¿En qué época Estamos? ¿Y qué cabida Tienen los sujetos Considerados Dañados Y rotos Debería alertar Sobre algunas cuestiones Que están ocurriendo Incluso Con la idea De inclusión Incluso Con la idea De inclusión Esto se está Transmitiendo En vivo ¿No? Pueden borrar esta parte Así busco otras palabras O sea Incluso Incluso Quiero decir Que hay Yo me muevo Mucho Con las trilogías Hay tres palabras Que designan Esta época Que si ustedes Revisan La literatura Que nos quiere Mostrar Qué época Es esta Bueno Ustedes saben Muy bien Que la dificultad Que tenemos Para poder Hablar Sobre una época Es que la época Nos habla Que si queremos Pensar una época La época Nos piensa Por lo tanto Es muy difícil De poder pensar Más allá Del pensamiento De la época Pero también Esto nos va a llevar A una pregunta Muy interesante A propósito De qué relación Guarda El docente El educador Con su época Es muy interesante Y uno tiene que avanzar Sobre esa idea A propósito De Si un educador Tiene que ser Transparente Con su época O más bien No Más bien No Debe ser un rebelde O debe ser Un resistente A la transparencia De una época Las tres palabras Que Entre otros Jonathan Crary Luciano Conchero Y tantos otros autores Nos han planteado En este momento Es La exigencia De La aceleración Del tiempo A esto Lo podríamos Digamos Hacer conversar Con toda la idea De prisa Urgencia Velocidad Apuro Pero sobre todo La idea De aceleración Del tiempo La idea De innovación Permanente La idea De que lo nuevo Debe ser Permanentemente Innovado Cambiado Por sí mismo Es decir Esa atracción Por el cambio Y corolando Esta trilogía La idea De comunicación O sea Estamos apurados Hay que cambiar Y tenemos que ir Comunicando Todo esto Al mismo tiempo Que sería Un sujeto Transparente Básicamente Alguien Que va Deprisa Deprisa Que va Cambiándose A sí mismo Y lo va Comunicando En las redes sociales O en las formas De redes sociales Por lo tanto Un individuo Transparente Con la época Tendría Estas tres Características ¿Verdad? Básicamente Si alguien Se siempre Ofendido No es Personal La cosa Digo Que En el plano Singular Podemos ser Transparentes A la época La pregunta Es Si el docente Es En ese sentido Un sujeto Singular Que Solo Pone en juego Las características De la época Entonces Vamos despacio En esta parte Porque Necesitamos Saber No Que hay que hacer Para ser Acelerados Innovadores Y comunicadores Sino justamente Que efectos Crean En aquellos Que no Podrían ser O que no Quieren ser O que no Desean ser ¿Se entiende? ¿No? Si alguien Que no puede Ir a pris El niño Lento Por ejemplo El niño Lento Objeto De Medicalización Objeto De Reprimendas Objeto De Separación O sea La lentitud En vez de ser Una virtud Es colocada Como El problema De la aceleración ¿Verdad? Entonces Ahí ustedes Tienen Un primer Dañado Del tiempo Acelerado ¿Quién Sería? Y bueno El sujeto Lento Yo conozco Dos extremos De la lentitud Algunos niños Cada vez menos Y sobre todo Los ancianos Por lo tanto Hay una suerte De Posición Anticapitalista Para decirlo así En el niño Y en el anciano Que ponen En juego Y en jaque La idea De que la aceleración Fuese una virtud ¿Verdad? Entonces uno puede decir Hay que elogiar La lentitud Más que castigar Hay que elogiar La lentitud Más que castigar Eso de elogiar La lentitud Luego puede leerse Como Vamos a crear Una escuela Para lentos Y no es de eso Que estoy hablando Sino justamente De imaginar Por algún momento O de hacer Esa ficción Según la cual Un niño lento Debería ser cuidado De la urgencia Y de la aceleración Como si fuera El antihéroe De la época ¿Verdad? Yo tengo varios En este sentido Niños Y ancianos Y que se yo A los cuales Cuidaría sobre todo El lento es uno El desatento Es otro Que en vez de medicarlo Y separarlo Lo que haría Es cuidarlo Es el único Niño Que está mostrando Que el mundo Es interesante Que el desatento Y fíjense Cómo puedo invertir La idea El desatento Es un problema Y sin embargo Puede ser una virtud Si cambiáramos La perspectiva O la imagen De lo que estamos Discutiendo Cuando ustedes Piensan En esa aceleración En esa innovación Y en esa comunicación Deberían decir Todos aquellos sujetos Que no pueden Seguir el ritmo Que no pueden Cambiarse A sí mismos Y que además No pueden comunicar En el sentido clásico Actual de la palabra Serían Los dañados Y los rotos De la época A veces Nos damos cuenta Pero generalmente No Que la propia Política pública Aunque se llene La boca Hablando de inclusión Impulsa Permanentemente A roja Quizás no ya Del monte Griego Pero arroja Fuera De la rueda A estos chicos A estos jóvenes A estos adultos Si las tres claves De la época Son las que he mencionado Evidentemente El síntoma De la época El síntoma Enfermo De la época Mostraría Justamente Su grado De salud Allí donde No hay aceleración Allí donde No hay innovación Allí donde No hay permanente Comunicabilidad Estaría La salud De una época La forma De quedar Medianamente Saludable Para una época Completamente Urgenciada Apurada Innovadora En el mal sentido De la palabra Aquí Voy directo Con la pregunta La definición Que actualmente Cruza La política Pública Es la de Competencia Es la de La educación Entendida Como Autorealización Es decir Depende De cada uno Si te Forzas Y trabajas Lo suficiente Probablemente Lo logres Toda la vida Es una remake De los años 60 En los cuales La cultura Del trabajo Y del esfuerzo Estaba A la vanguardia De que Si trabajas Y te esforzas Serás adiena En la vida Pero con una trampa Que es la profunda Desigualdad Que se ha creado Según la cual Por más que te esfuerces Básicamente Uno tiene que decir No hay trabajo O Te echan del trabajo A pesar de que Te has esforzado O Se arruina La idea De trabajo Creando una población Completamente Ajena Al trabajo Que realiza ¿Se entiende? Si Digo yo Eh Hasta podemos leer La peor definición De educación Que hoy Circula En los materiales De política Pública Que es la que Comparto ahora Con ustedes Porque Hay gente Muy amiga mía Que todo el tiempo Está buscándome Unos materiales Horrorosos Para que Claro Horrorosos En el sentido de Esto es todo lo contrario De lo que yo pienso Y hay que encontrar Ese material Porque si uno cree Que está discutiendo Con uno mismo Yo estoy discutiendo Con esta idea Son las habilidades Que debe adquirir Un niño Durante la escolarización Obligatoria El término Competencia No es una mera definición De un concepto Sino que implica Una completa Reformulación De los métodos De enseñanza Del saber Al saber hacer De aprender A aprender A aprender Dijo el tartamudo Aprender a aprender Ya no sé aprender Es aprender A aprender Y ahora les voy a decir Que me dijo Un niño Arielito Con el que hace años Que estamos Bueno hace tantos años No Es un niño Con los que discutimos Estas ideas Todo el tiempo En su versión infantil Cuando lee Estas ideas Que me dice En un juego De filosofía Con niños Que hacemos a veces Bueno Perdón Dice aquí El objetivo Que una vez Cumplida la etapa De escolarización Obligatoria Los jóvenes Y resulta que empezó Con los niños Pero ya son jóvenes Los jóvenes Hayan alcanzado Una serie de competencias Que les O sea Competencias Son las competencias ¿Está? O sea Empezó con Que eran las competencias Y que lo que hay que adquirir Son las competencias Bueno Que les permitan Incorporarse A la vida adulta Y al mercado laboral De manera satisfactoria Esto es lo que circula Básicamente hoy Como La pretensión De política pública Etcétera No tiene desperdicio ¿Verdad? No tiene desperdicio Es un niño Que recién entró Y ya es un adulto Satisfecho En el mercado de trabajo Eso es todo Eso es todo O sea Es un niño Que tiene que desarrollar Unas competencias Para lo más rápidamente posible Transformarse en un adulto Infeliz Desdichado Porque O no hay trabajo O no trabaja Lo que hubiera querido Alguna vez Eh Mira Adiós Gracias Bueno Yo creo otra cosa Muy amable Este era el momento Que te pedí Que me lo dieras Así Si te invito Un par de extras El público Si el público Está así como Apático Y qué sé yo Le damos una señal Para que No, pensaba que En eso que leí Que se daba Las tres palabras Las tres palabras Exacto Bueno Pero Esta es una interrogación Que no está Puesta hacia afuera Es para adentro Y uno dice ¿Es esto? Si es esto ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué estudian? ¿Por qué se preocupan? De verdad ¿Por qué tienen Insomnio Frente al trabajo? ¿Por qué Estudian más allá De lo aconsejable? ¿Para qué formarse? Si de lo que se trata Es de Reducir La historia De la educación Traicionando La frase Más bonita En la que Por única vez Coincidieron Los griegos Y nuestros indígenas Que es Educar Tiene que ver Con salir al mundo Y aprender a vivir Esta es la frase Educar Es salir de uno Quitarse de uno De lo que ya sé De lo que ya tengo De lo que Conozco Salir La travesía El viaje Y aprender a vivir Además Recuerden Que esto fue Lo que nos dio La educación Bajo su apariencia Curricular O sea Mientras nos distraían Con la tabla Periódica De los elementos Mientras nos distraían Con el común Mínimo Denominador Con las leyes De la gramática Estábamos como Saliendo al mundo Y aprendiendo a vivir No hay menos Que esto En educación No se puede reducir A menos Toda experiencia Educativa Abraza el mundo Da una idea Al mundo Que no es cognitiva Solamente No es informativa Solamente Pero además Te hace aprender Las cosas Más importantes De la vida La amistad El dolor La muerte El amor No es poca cosa No es broma Esto Y para mucha Y para mucha gente Dañada y rota El espacio Institucional Es el último Y el único En que esto Puede de verdad Producirse Les permite salir Al mundo O por lo menos Quitarse del mundo En el que está En el que les ha tocado En suerte Y aprender A vivir A propósito Del encuentro Con otras vidas Que no la vida Repetida Del ambiente Inmediato Que a muchos Les toca vivir En situaciones De daño Y quiebre Para decírselos De otra manera Nosotros No creemos En que haya Destinos Naturalmente Trazados O trazados De antemano Esta para mi Es la idea Fundada Aquí está El meandro Perdonen por esta Expresión De De toda la cuestión Aquí está el laberinto Aquí está la encrucijada Porque si Creyéramos Que hay destinos Naturalmente Trazados Creeríamos En la buena suerte Y en la mala suerte Y por lo tanto Encogemos los hombros Y ya está Y por lo tanto Creeríamos Que a un sujeto Empobrecido Le daremos Una pedagogía Empobrecida Y a un sujeto Deficiente Una pedagogía Deficiente Y así Pero nosotros Creemos lo contrario Que no hay destinos Trazados De antemano Este es el principio Que organiza El sistema educativo Ustedes que trabaja De no creer En destinos Naturalmente Trazados De antemano Ustedes que se ha recibido De licenciado En ciencias De no creer Que los individuos Tienen un destino Trazado De antemano Y que las instituciones Educativas Más allá De toda crítica A veces verdadera Y otras veces Completamente equivocada Producen un efecto Vital Que tal vez Cambie la suerte De la gente Y esto me parece Interesante No poner en juego Estas dos ideas Que nadie nace Con un destino Trazado De antemano Dos Que las instituciones Educativas Te pueden cambiar La suerte Pero ¿Por qué Te la pueden cambiar? Porque te ofrecen Otro mundo Y otras vidas Que no La que te ha tocado En desgracia Que no La que te ha tocado En suerte ¿Se entiende? ¿No? Es decir que Uno lo que tiene que favorecer Permanentemente Es dar entrada al mundo No Proteger del mundo Sino Hacer salir al mundo Y que los aprendizajes Sean Esenciales No aparentes Esenciales Pero frente a esta época La traición Ha consistido En que ya no se habla De que educar Es salir al mundo Y aprender a vivir Y bla 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 Sino que hoy Esto lo dicen Algunos amigos nuestros La frase Ha quedado Completamente Desdibujada Parece ser Como una mueca De la frase anterior Que es que hoy educar Significa Salir al mundo Del trabajo Salir al mercado Y aprender A ganarse la vida Y ya está Fíjense esta reducción Y fíjense Como esta idea De salir al mercado Y ganarse la vida Fue aplicada Y replicada En sujetos De educación especial Porque se creía Que era lo único Que podían hacer Más o menos Ganarse la vida Empaquetando Más o menos Ganarse la vida Ganando miserias O solamente Siendo vistos Como sujetos Capaz de mercado Digamos O todo lo contrario Sujetos incapaces Completamente de mercado Por una definición Absurda Y arbitraria Que hemos establecido Entonces Mi pregunta hoy Va a estar dirigida A Si lo que yo Tengo que hacer es Mandar al mundo A los dañados Y rotos Para que se golpeen Todavía más Es decir Sacarlos Ese mundo horroroso Del consumo El provecho El utilitarismo Las competencias Las habilidades O si lo que tengo que hacer Es cuidarlos De ese mundo Y esto vale Para toda la infancia Se entiende Para que pudieran Tener una vida Capaz de otro mundo Hoy se me plantea Un abismo De pensamiento Que es Si yo Contribuyo A mandarlos A ese mundo Del mercado Seguramente Serán expulsados Como el hámster Cuando se cae la rueda Si Alguien tiene un hámster Le vieron la carita Al hámster Cuando se ha expulsado La rueda Y mira un poco Dentro de la jaula Tanto esfuerzo Y estoy En el mismo lugar De siempre Háblenlo Con el hámster El hámster Es la metáfora De la humanidad Actual Que sintetiza Tres palabras El hámster Es La pura aceleración Sin desplazamiento A ninguna parte De alguna manera Algunos autores Hablan de la hámsterización De la infancia La hámsterización De la infancia Si yo me tuviera Que preguntar Por algunos individuos Particulares Es evidente Que los mandatos De la época Encontrarían en ellos Lo peor De esta época Otros diríamos Lo mejor De esta época Lo peor Para el sistema Productivo Para el mercado Lo mejor Para una nueva humanidad Nuestro Querido filósofo Sulcoreano Que yo hice un curso Para poder pronunciar El nombre de él ¿No? Porque una vez Dije No me acuerdo Pero creo que se llama Hong Su Bon Y entonces hubo gente Que lo anotó Y a los días Me llamó Para decirme Que no habían encontrado Nada Ese filósofo Porque efectivamente Ese no era su nombre Pero entonces Lo vamos a tratar De pronunciar Más o menos Correctamente Este filósofo Divulgador Pero también Un poco así Como rebelde Con la época Que es Byung Chul Han Byung Chul Han Dice Que Estamos en una época Tan curiosa Que con respecto A ese trabajo Que se promete A ese mercado Que parece ser El destino final De todo De toda la innovación Y de toda esta transición Tan loca Que nos toca vivir No es más que En vez de desrealizarse Como decían los marxistas Hace tiempo ¿No? El trabajo no realiza El trabajo no te forma El trabajo te esclaviza El trabajo No te forma En el sentido Que no No te da tiempo Para la formación Te pasas 15 horas En una fábrica Y evidentemente No hay ningún tipo De formación Él dice Que el problema De la época No es Que la gente Está desrealizada Sino que Te exigen La autorrealización De alguna manera Yo me realizo Yo me optimizo Y lo hago Hasta morir ¿No? Dice él Y aquí Viene una parte Relativamente graciosa Porque él dice Primero me muero De cansancio Que también Termina siendo Síntoma De la época ¿Verdad? Es una época De agotamiento De agotamiento Entonces primero Te morís de cansancio Después te morís de muerte Pero lo peor Dice no es morirse Sino que lo peor Es que durante todo el tiempo Tengo que poner Cara de feliz Y lo dice Y lo dice en alusión Claro A la metáfora De que en esta época Uno tiene que Como Que mostrar Sus logros ¿No? Yo y La torre y fe Yo y la Yoconda Yo y No sé qué Yo y la Yoconda Argentina Yo y Maradona ¿No? El mundo atrás Y yo delante Con cara de feliz La idea de selfie Tiene que ver con esto De autorealizarse Autorealizar la propia imagen De alguna manera Pero creo que lo más Dramático De la situación es ¿Qué podría significar Un individuo Incapaz De realizarse A sí mismo Incapaz De optimizarse A sí mismo Porque necesita De las instituciones Educativas Del papel Del Estado Etcétera 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 Y en esta época Lo podemos ver muy claramente ¿Verdad? El incapaz Justamente Es aquel que necesita Que el Estado Le pague Un subsidio Se volvería capaz Le quitaríamos el subsidio Por lo tanto Es un personaje Que está Ante la de juicio ¿Por qué lo digo? Porque a eso Se le ha dado Nombre A todo este complejo De situaciones De neurocapitalismo Esta es la expresión De Byung-Chul Han No es capitalismo Es neurocapitalismo Porque tiene que ver También con esa relación Tan extraña Que se establece hoy Consumista Productiva Utilitaria Entre el cerebro El sujeto El sujeto Y el aprendizaje Lo que algunos llaman Neuroeducación O lo que algunos llaman Neuro Lo que sea Nosotros A partir de estas lecturas Lo reconocemos Como un neurocapitalismo Es decir Los que estarían afuera Serían aquellos Que No aprenden Como se esperan Por sí propios Un sujeto Dañado O roto Cuyo cerebro Estaría En entredicho Prácticamente todos Somos sospechosos De algo de esto De no ser capaces De autocapacitarnos Lo que ponen En entredicho También La esencialidad De la figura Del maestro Y es por aquí Que me voy Ya Yendo A ciertas conclusiones Para que podamos Charlar un rato ¿No? Como quieran Digo Pero Si quieren No los despierto Tanto una hora Pero si les parece Digamos Hay muchas cosas Para conversar Y no quiero En fin No me acuerdo Que decía El contrato No, no leí La letra chica Porque en el fondo En esta descripción De época Y tal A mí me importa Lo que me dice Ariel Todo el tiempo ¿No? Ariel tiene una Constancia De ser como Representante De esta época Un chico Transparente A la época Que Cual ejercicio Sofista Y filosófico Tenemos unas conversaciones Muy increíble Increíble Para mí Sobre todo Es incomprensible Para mí O sea Yo soy Un representante De lo viejo Frente A la representación De lo nuevo Pero esta también Es una condición Para que algo Llamado educación Existe ¿Si? Si no hay lo nuevo Y lo viejo Lo que tenemos Es pura novedad Y eso no educa Eso se consume O se carece Pero no es educativo Entonces siempre Tiene que haber Este juego ¿No? Incluso en una posición Clásica Arendtiana Uno tiene que decir Bueno Educar tiene que ver Con esa relación Entre generaciones Lo nuevo Deja su mundo Y lo viejo Deja su mundo Y lo nuevo Lo rehace Bueno Pero acá la cuestión A mi modo de ver Es preguntarnos ¿Cómo frente A la destrucción De la centralidad Del educador? Ya que La clave Pasa por autocapacitarse Incluso la clave Pasa por el aprovechamiento Del tiempo libre Lo que Es la frase Más paradójica Que he leído Y he escuchado Por mi vida Hay que aprovechar El tiempo libre Que justamente es La 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 Lo que pone El debate Allá en el siglo XIX A propósito De la pereza O el trabajo ¿No? La fiesta O el trabajo La celebración Del humano O la esclavitud Del trabajo La máquina O lo humano La formación O el trabajo Retrotrayéndonos Aquella discusión De Paul Laforge Y tantos otros Sobre el derecho A la pereza Tiempo libre La esencialidad La figura Del educador Vuelve a estar En el tradicho Si es básicamente Porque si las personas Se auto Capacitan Para que necesitamos De un educador Y mucho menos De un educador Rancio No de ranciar Sino rancio Viejo Antiguo Anacrónico Fuera de época Porque como ustedes Deben saber En las experiencias Nuevas De instituciones Educativas Top El problema Es el educador El problema Es el maestro Los niños También Digamos Pero el maestro Es el problema Porque está Desfasado De ahí que Aquella frase Tan simpática Y tan horrorosa De que tenemos Escuelas Del siglo XIX Con maestros Del siglo XX Y niñas Del siglo XXI Como si esto Fueron mal Yo diría Me encantaría Conocer una escuela Que tuviera Tres siglos De representación Porque claro Si la escuela Es solo ahora Aquí y ahora ¿Cuál es el grado De educación? Yo prefiero una escuela Que me haga el juego A tres siglos Por lo menos O sea que Lo que estaba mal Está bien Está bien Pero lo curioso Es que en estas Experiencias nuevas El maestro Está completamente Desplazado Completamente Desplazado En la inclusión También Hay un juego De que solo Un hiper especialista Privado Incluso Entraría En el juego La inclusión Y que el maestro Desatienda Que siga Con sus rutinas Y que no se afecte Porque total Ese niño Así incluido Estará cuidado Por alguien Que sabe Cómo cuidarlo Ahora Mi pregunta Va a ser Si los maestros Actuales Somos Solo Transparentes A la época Y además Estamos desplazados Del centro De gravedad ¿Cuál sería La educación Resultante? Una educación Sin maestros Como auguran Ya algunos Teóricos Una educación Sin maestros Una auto Educación Ariel Ariel Esto me lo dice Mucho Y por fin Lo traigo A colación Me dice ¿Qué podés enseñarme Que yo no pueda Aprender por mí mismo? En un gesto desafiante Y yo me quedo perplejo Porque digo Porque digo No sé Que él sabe Que él sabe buscar Todo Le podés decir Cómo se toca La última canción De Jorge Dreckler Y te dice Acá está Y la busca Y te la encuentra Cómo se hace La salsa Para este plato Él sabe Buscar Pero saber No es un propósito Pedagógico Es una estrategia De una parte De la vida Nada más La gente Que no sabe Buscar En ese sentido No tiene una vida Viserable Tiene otro tipo De vida Pero Ariel Ya confunde A los ocho años Confunde Saber Con saber Buscar Probablemente Yo también Confunda Enseñar Con explicar También Pero cuando Él me hizo Esa pregunta Yo le repregunté ¿Qué te puedo enseñar Que vos no sepas Por vos mismo Me pidió Y me dijo Enseñame algo Que no esté en YouTube Esa fue su respuesta A ver Enseñenme algo Que no esté en YouTube Y yo dije Uy ¿Qué es lo que no está en YouTube? ¿Hay algo que no está en YouTube? ¿No? Porque de verdad Parece que está todo allí Que está todo allí Quiere decir Que si buscamos Si no Estaría Esa es la hipótesis De que no hace falta Tampoco buscar tanto Porque ya está Entonces para qué buscarlo Ya está Y le digo Yo creo Después de un tiempo ¿No? Hasta que yo me di cuenta Que podía enseñar Y en realidad Me di cuenta Que la respuesta Es la de toda la herida La de toda la historia De la humanidad No la mía Y es que Lo único que se puede enseñar No es ni el objeto Ni la información Del objeto Sino ¿Qué experiencia La humanidad Ha hecho Con esas cosas? Yo no enseño Un libro Yo Me meto A mostrar Cuál es mi vínculo Con la lectura Y ese es un lugar Que no puede ser Reemplazado O sea No tener alguien Que de alguna manera Te cuente Que ha pasado Con esto En otras personas Que no vos Sería aquel Que toma la distancia Necesaria Para poder enseñar Algo Por lo tanto El arte de enseñar Ahora ya no es El de la proximidad Que yo tanto defendí El de la complicidad El de la amistad Esa figura Tan Tan Emblemática El maestro Que cultivaba ¿No? El maestro Era como ese amigo Ese sujeto Tan próximo Hoy estoy imaginando No digo lo contrario Pero si una figura Más retirada Debe ser verdad O debe ser que La distancia No la provoco yo Sino que la provoca La época No lo sé Pero me parece Que para aprender Y enseñar algo Debemos crear Como una distancia Más que una proximidad Y esa distancia No es indiferencia Esa distancia Es la diferencia De experiencia Pero para que sea Diferencia de experiencia No puede aparecer Como Yo ya lo viví Así en el tono porteño Como a veces Enseñamos Que sería Yo ya lo leí Yo ya lo hice Yo ya fui Yo ya tuve Eso no enseña nada Tres palabras Ven que siempre Ven que siempre Es trilogía Este asunto Si hubiera una Representante De la iglesia Estaría Feliz de la vida De que yo Trabajase Siempre con la trinidad Fue el filósofo Glotter Que dijo Si de verdad Quiere tener Un pensamiento Filosófico Que no sea Trinario Sino que por lo menos Sea cuaternario O sea que son Cuatro siempre Las cosas No tres Pero bueno A mí me salen tres Una época más joven Que me salían siete O ocho Pero eran Después no me acordaba De que era la cosa Entonces En esas tres cosas Que yo rescato Hoy como 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 Qué significaría Ser educador Aparece La palabra Alteridad Pero ahora En el maestro No en el otro Lo que siempre Discutí Sobre la alteridad Del otro Ahora la pienso En la propia Formación nuestra ¿Cómo podemos Ejercer Una práctica De alteridad Para el alumno? Una suerte De figura Controversial Polémica Alguien que te diga Que bueno Que está bien Tu vida Pero que hay otras Que está bien La lectura Pero que hay otras O sea Como llevarte siempre Al campo de la alteridad Que está bien Tu mundo Pero podría haber Otro ¿Verdad? Y esto yo lo tomé De un diálogo Muy curioso Y voy a mencionar Muy rápidamente En una novela Llamada El Canadá De Richard Ford Cuando Un alumno Permanentemente Le decía Al profesor ¿Y esto Para qué sirve? ¿Y esto Qué tiene que ver Conmigo? No sé No sé Si conocen Esta expresión Cotidiana De niños Y jóvenes Que frente a un material O frente a algo Que uno pone Sobre la mesa Te dicen ¿Y esto Para qué sirve? ¿Y esto Qué tiene que ver Conmigo? Consigo No conmigo Consigo Y es aquí Y es aquí Donde aparece Para mí La figura De la anterioridad Lo primero Es decir Esto no sirve Para nada Lo primero Es recuperar Finalmente Una escuela De la inutilidad Es decir Que la escuela No sirva Para el mercado No sirva Para el mercado Que vuelva a ser Formativa Y por lo tanto Que allá adentro Haya arte Filosofía Tiempo Libre Para todos Para dañar Los rotos Mientras los intactos En fin Hacen sus conspiraciones Pero lo repito Con una cierta Con un cierto Énfasis Por la experiencia Por ejemplo Que tengo Con las escuelas De arte Del Uruguay Son 22 escuelas Maravillosas Donde los chicos De verdad Dicen Voy a la escuela No voy al trabajo En vez de la escuela De la mañana Que es ir al trabajo A la tarde Van a la escuela De verdad ¿Y por qué Dicen eso? Porque evidentemente Todavía Creen que existe Un tiempo Liberado Liberado De que De la responsabilidad De ser adulto Y tener que trabajar Cuando ustedes Quitan infancia A las niñas No queda nada No queda nada No queda ninguna humanidad Ningún rasgo De humanidad Ningún trazo De humanidad Por lo tanto Aquí la palabra Alteridad Tiene que ver Con lo que el maestro Le contesta a ese chico Que todo el tiempo Te dice Esto para que sirve Y que tiene que ver Conmigo ¿Y por qué crees Que educar Es Algo que tiene que ver Contigo? Justamente Lo que quiero enseñarte Todo el mundo Que no tiene que ver Contigo Ese es mi trabajo Cuando mi mamá Me pregunta ¿De qué trabajo? Digo Yo enseño el mundo Que no es del otro Porque Si no Sería puro trabajo De identificación A vos tu mundo El que ya tenés No al contrario Es quitarlo del mundo Quitarlo en el sentido De su propia Descentrarlo del mundo Que le ha tocado Un suerte Para que pueda salir Al mundo de verdad No es del mercado Al mundo en general Entonces uno dice ahí Justamente Te enseña Algo Que no tiene que ver Con tu mundo Porque si tuviera Que ver con tu mundo Ya sabrías Cómo hacerlo Ya sabrías Cómo buscar Pero como no tiene Que ver con tu mundo Es ahí donde yo Tengo algo Para hacer contigo Y también es Alteridad Porque en vez de Ligarlo a la lógica Del provecho Lo liga a la lógica De la inutilidad Y en eso Como ustedes saben Hay una enorme Y con la norma Algunos filósofos Que están trabajando Hoy sobre la celebración De la inutilidad Como aquello Que nos va Que nos ha salvado En muchas épocas De la humanidad Hacer cosas Porque sí Y para nada Que son las más Trascendentales De la vida O ustedes Aman para tener Algún provecho Bueno eso se llama Matrimonio Pero el amor No sirve para nada Si por servir Estamos entendiendo Que tenga alguna Utilidad Ler No sirve Para nada Es que no sirve Para nada A mucha honra Y uno tiene que Volver a una escuela Que en ese sentido No sirve para nada Para redescubrir La esencialidad De lo más importante De la vida Que son Cosas que no sirven Para nada No sirven para nada Y este juego Para que sirve para nada Para jugar Y este libro Para que sirve para nada Para leer Y esta escuela No sirve para nada La de hambre La de hambre Pero por el ortográfico Bueno Pero la otra palabra Que es anterioridad Significa Ligándolo con lo anterior Que no tiene que ver Con que yo soy más viejo Y vos sos más nuevo Que yo ya lo hice Y vos no lo hiciste Sino que el trabajo Para nosotros Consiste en Relaborar Nuestra experiencia Para poder contársela A los demás No es simplemente Contar nuestra experiencia Es relaborarla En términos de transmisión Si no existe Ese procedimiento Sería simplemente Un encuentro De contarnos cosas De hacer una conversación De Ah, yo ya lo leí Ay, me gustó No me gustó Una especie de conversación My Facebook Digamos Pero la anterioridad Nos exige Que si hemos leído algo Relaboremos Lo que nos ha pasado Con la lectura No para nosotros Sino para otros Y a eso Yo llamo anterioridad Si uno no lo relabora Es puro cuento Hay que relaborarlo Permanentemente ¿Qué hago yo Con todo lo que he leído Para venir aquí? Bueno Lo relaboro Para contar Ni lo cuento Textualmente Ni mando a leer De una manera autoritaria En todo caso Creo que Autoridad Hoy Significaría Esta mérito Entre Antelidad Y anterioridad Eso me parece Que puede Retrotraernos A la idea Autoritaria En desuso En todo caso Ponerse delante De alguien Significa Haber elaborado La anterioridad Y ser Antelidad Del que te está Escuchando Y por último Y yo digo Por último Y sé que mucha gente Empieza a sentirse Como Por fin Terminará Y hay que volverse Pero esto que es lo último Es lo que me ocupa Una hora y media Así que lo lamento No, no, no Mentira Pero quiero terminar De una manera Con la otra A Que es la de la amorosidad Que mencionaste antes No morosidad En el sentido De deuda Sino amorosidad En el sentido De la gestualidad Del amor No el amor Tampoco Sino una especie De gestualidad De patria Afectiva Como la llamo Y Quiero hacerlo Con una figura Para mí Muy emblemática También Que proviene De una lectura Pero al fin Al cabo Yo necesito De ficción Como necesito De realidad Por lo tanto No hago esa distinción De que son Personajes de mentirita Es decir Que esos personajes Están construidos Con fragmentos humanos ¿Verdad? Los hacen tan humanos Como nosotros mismos No vine aquí Para defender eso Sino para defender La idea de amorosidad Y fue bueno Haberte encontrado En la calle Que me gritaste Me dijiste Por culpa tuya Tuve que ver un video Hacer imparcial Y etc No, no me dijo eso Pero me contó Que había tomado De un video Para hacer el parcial Una frase de Nietzsche Que era aquella Que tiene que ver Con no tanto La verdad Mía La verdad personal La verdad próxima Sino la verdad A partir de El encarnarse En otro El otro Como la verdad No yo No el otro Esa idea Tan Nietzscheana No del amor Miserable Pequeño Mezquino Sino el amor al mundo De alguna manera Y cuando Te escuché eso Me acordé Que Hay una novela Llamada Stoner De John Williams Donde Se cuenta Toda esta historia Que yo les he contado De otra manera Se los hubiera dicho Al principio Por si alguien se quería ir Se compraba la novela Y ya estaba Perdónenme En ese sentido Pero Stoner juega A Stoner es el personaje Relata de alguna manera La historia De los destinos Del lugar De la educación Y del lugar Del otro Y la verdad Podría convencerse así Muy rápidamente Se trata de De una novela Donde ya hay Una especie de joven Que vive En una periferia Rural Agrícola Y cuyo destino Ya está marcado Él Permanecerá Siempre allí Siempre estará Atado A una familia Con una tradición Empobrecida Pero digna De alguna manera Como se solía decir Rural Y por lo tanto Su vida Transcurrirá Sin Grandes Modificaciones Sin salir al mundo Probablemente Aprenda a vivir Y aprenda la vida Que le toca En suerte Mala suerte O buena suerte Sin embargo Esto está situado En el pre La época Predepresión Norteamericana Años 20 Del siglo pasado Ponen una universidad Cerca de donde ellos De donde ellos viven En la universidad Pública No sé También esto Coincide con algunas Realidades nuestras Y él es elegido Y él es elegido Entre otras familias Para poder estudiar En la universidad Y sería el primero De la familia En poder ir A la universidad Pública Y se encuentra Y se encuentra Con el dilema De que va a ir Al mundo Pero va a tener Que estudiar algo Para volver A su mundo Reducido Del mundo De donde sale O sea Que de alguna manera Tampoco podrá salir Tanto al mundo Porque va Con la condición De regresar Pero claro Ustedes saben muy bien Que cuando uno se va Le pasó a Homero Que no lo reconoció Bueno, el único Que lo reconoció Era el perro ¿Verdad? Cuando volvió La mujer no lo reconoció Pero el perro Sí Que cuando uno se va No puede volver No se regresa Cuando uno se va No se regresa Todo cambia Alrededor No somos los mismos Uno mismo Ya no es el que era Por lo tanto La hipótesis De volver al punto De partida Es inexistente Y es Toner Sale al mundo Estudia Lo que tiene que estudiar Pero le ocurre Que tiene que elegir Algunas materias Optativas Entre ellas Él dice Voy a hacer La más fácil La más simple Que es literatura Medieval Inglés No se por qué El autor Hizo este juego Pero es verdad Que si te dieran Optar Por ejemplo En escuelas Como la de Canadá Que toda la escuela Secundaria Es optativa No hay materias Obligatorias Optativas Directamente Es un sistema Optativo Que hace que los chicos Se tienten Con decir Voy a estudiar Danza Literatura Estudio Por total Es fácil Y después Volven a la matemática La geografía Y historia Porque aquello Es más difícil Todavía O sea Que crea Un sistema De responsabilidad Muy particular Pero Lo que hace Stoner Es elegir Una materia Y hay unas páginas Allí donde Stoner cuenta Que no entiende Nada Que son admirables Ya les ha pasado A ustedes A mí Me ha pasado Están en un lugar Donde sí siento Que me equivoqué El lugar Este no es mi lugar Este no es mi mundo Pero es ahí Donde empieza La verdadera Historia educativa De Stoner Por primera vez Está en un lugar Que no es el suyo Por primera vez Es impropio El lugar Y ahí comienza Su educación Y como se siente Avergonzado Por no entender nada Por no participar De nada Por no saber Qué es eso Estudia Hay un diálogo Muy interesante El estudiante Estudia Esa es su responsabilidad No interactúa Estudia Pero Stoner Al estudiar Se apasiona Vieron lo que pasa Cuando uno dice Uy Esto está mejor Que lo que había elegido yo Por mandato Por travesía Y se va hacia la literatura A pesar de que tiene que terminar A la agronomía O no sé qué Y cuando está por terminar Su profesor Sloan Le dice a Stoner Stoner Usted ya está terminando Así que ¿Qué va a ser del futuro? Yo regreso Yo me vuelvo a casa Tengo que Estar con mis padres Cuidar la tierra Cuando se muera No Stoner No Stoner Usted va a ser profesor Le dice Que rápido Todo pasa En las novelas ¿Verdad? Recién entró A la facultad Y ya es profesor Stoner Y enseguida se jubila Y se retira Esperen un poquito Y no voy a decir Cómo termina Porque cada vez Que digo Cómo termina La gente Protesta Porque les cuento El final Como el de Merlí No sé si quieren Que se los cuente Lo dije el otro día En un teatro Por 800 personas Y me esperaron afuera Nunca gané enemigos Tan fácilmente Porque me salió así Decir Bueno Merlí Le voy a decir Entonces Stoner Dice Yo profesor Yo 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 voy a ser profesor Yo que vengo del campo Que me tengo que volver del campo Yo profesor Y el otro le dice Que sí Y por qué Le dice Y le dice Stoner Usted será profesor Porque Usted está enamorado Esta es la frase Que Stoner Se queda pensando Bueno ¿Será suficiente Estar enamorado Para ser profesor? Sí Y más en esta época Pero no enamorado De alguien Estoy enamorado De mi profesión Estoy enamorado De los niños Estoy enamorado No sé No Enamorado De algo Entrevista de trabajo Rafa lo sabe Porque cuando Cuando vino a trabajar Conmigo Le pregunté ¿Y usted De qué está apasionado? No cuál es su currículum Sino Que vínculo Pasional Mantiene con el mundo Y con la vida Es la única forma Para mí Trabajar en educación En una época Desapasionada Yo te preguntaría ¿Y de qué estás apasionado? ¿Cuál es tu pasión? ¿Por qué esa pasión Es la que se puede enseñar? No el contenido De la pasión En sí Sino el vínculo Pasional Con algo Sea Piano Danza Matemática Me da igual Pero es que si no hay Un vínculo apasionado ¿De qué me voy a apasionar yo? Unas cien páginas Más adelante Stoner Se jubila Y cuando Stoner Se jubila Unos pocos alumnos Le hacen la celebración De despedida Y allí aparece La pregunta Que es con la que yo También termino Hoy aquí Que es ¿Qué significa Ser un buen profesor? Es una pregunta De toda la historia ¿Qué significa Ser un buen maestro? Para cada época La respuesta Es completamente diferente Y si hubiera Un representante Del gobierno Lo dirían Y lo tenemos anotado Un buen maestro Es sensible A la diversidad Flexible A los cambios Empático Con sus estudiantes Que creen En diálogo Competente En nuevas tecnologías Que se adapta A un mundo global Soy pésimo Yo sería Un pésimo maestro Según esta lógica ¿Qué es la lógica Que se tomó De el nuevo emprendedor El nuevo profesor En ese instante La misma La misma El mismo dibujito Que estaba El chico joven Con estos circulitos De alrededor Sirvió para el nuevo emprendedor Como para el nuevo profesor Bueno Esto me dice otra cosa Yo cuando lo leo Es como que Lo odio Pero me da como Una cierta gracia ¿No? Eso de Ser Empático Con los estudiantes O ser sensible A la diversidad Me imagino Un profe Que dice Ay ¿No? Pero que no se hace La pregunta ética Que es ¿Qué coño Voy a hacer yo Con ellos? ¿No? La diversidad Cuidado Este Esa sensibilidad Que nunca se sabe Y además Que te la quieren formar La sensibilidad ¿No? Hoy vamos a poder Hacer ciego Mañana Voy a hacer sordo Bueno Stoner dice Hay tres cosas Lo dice Stoner Por las cuales Yo creo Haber sido Un buen profesor Y ahí es donde Yo coincido Totalmente Y eso no tiene Ninguna importancia Que coincida Yo como lector Que es que Dice Yo fui un buen profesor Porque creí Que los libros Me decían Verdades Que de otro modo Jamás hubiera Descubierto Por mi Y ahí lo relaciono Con lo que me decía El libro Aquí es El otro Es el otro Básicamente Esta era la música Bienvenida Porque ahora viene Esa parte Sencilla La pasión Pero tú me quieres Y entonces Él dice esto De Un buen profesor Eso debe ser Un buen maestro Una buena maestra Tiene que ver Con leer Leer, leer Creer que los libros Todavía nos dicen Cosas que de otro modo Y no me importa El formato No es una discusión Sobre si el libro Electrónico O el libro físico Es la obra Es la obra Eso es lo que está Leer Obras Que no son Nuestras Inmediatamente Él dice También Como segunda Característica Que se sintió Buen maestro Cuando los demás Reconocían en él Una cierta Dignidad Artística Yo me quedé Pensando Dignidad Artística Como si ser maestro No tuviera nada que ver Con ser un buen técnico Competente Con ser capaz De entender La enseñanza Como técnica Sino Como una suerte De arte Impreciso Completamente Sin un arte No puede tener Reglas Pero de alguna manera En esa idea De enseñar Tiene que ver Con un arte Y recordaremos Aquellos maestros Que en nuestra vida Tuvieron esa Dignidad artística Y no esa capacidad Técnica De hecho Lo que recordamos Toda la vida Son aquellos Que de alguna manera Nos enseñaron No tanto Un contenido Sino una relación Con el contenido Y eso serían Como los artistas Y la formación Hoy se dirime Entre dignidad artística O capacidad técnica ¿Verdad? Y lo tercero Es lo más curioso Y tiene que ver Con que Ni las verdades Que los libros Te ofrecen Ni La dignidad artística Pueden ser Consideradas Como virtudes Propias Es decir Él lo dice De otra manera Él lo dice Que no tiene Nada que ver Con nuestras Estupideces O con nuestra Propia estupidez Como si de alguna manera Trabajar Trabajar Pero de una forma Un poco vulgar Para decirlo De este modo Un buen maestro Sería alguien Que cree En las verdades Que los libros Dicen Y cree Que tiene una Cierta Dignidad artística Aunque se sabe Estúpido Estúpido Y estúpido Aquí quiere decir Ignorante En el buen sentido De la palabra Es decir Que aunque yo no lea En la escuela Leeré Y mostraré Un vínculo Con la lectura No puede ser Que llegue A la escuela Y diga Ah yo no leo A mi no me interesa La lectura Porque eso Creo que solo Forma sujetos Transparentes Con esta ética Si solo Vamos con Lo audiovisual Pues Cumpliremos Con la profecía De la ética Entonces Un buen maestro Es aquel que sabe Un poquito Disimular Su estúpida Yo la he disimulado Toda tarde La disimulamos Completamente Mencionando libros Haciéndome Que me leí Esto Lo otro Pero en el fondo Yo reconozco Mi propia estupidez Lo que hago Es no tratar De llevarlo Al campo A lo público Si se entiende Un buen maestro Sería aquel que aún Siendo el estúpido Que cada uno De nosotros es Reconoce Que el otro Encarna Una posible verdad Y sobre todo Que nuestro trabajo No es técnico Es artístico Muchas gracias Gracias. Gracias. Justamente, transcurrí en esta época, ¿no? Bien. Te agradezco muchísimo y después te doy aquello que da muchas veces. Dale, dale. El sobrecito. Yo le dije, mira, que se me olvidó de eso. No, gracias de verdad porque también eso revela que uno suelta expresiones, palabras, citas, que se escuchan de modos determinados y necesitan... ¿No? De girar mucho más. Dos cosas sobre el sueño. Si hasta las 12 tenés tiempo, podemos seguir. A las 11 lo sacan. No. O sea, estoy muy feliz, pero te quiero decir una cosa. Hay vida afuera también. La morosidad y todo eso quedó de un lado, ¿no? No, me iré amorosamente. Porque también el arte de educar consiste en saber retirarse. Me lo acabo de inventar. No, tal. El arte de la despedida. No, ya hemos hablado sobre eso alguna vez. Y está bueno que cuando se hace muy tarde uno diga, bueno, el arte también consiste en separarse, ¿no? Y hay unos aprovechísimos. Bueno, pero déjame decir un par de cosas sobre esa idea. Yo creo que lo que permanece a través de la época y no sujeto a ella es, para mí la palabra ha sido la fragilidad. Bueno, ¿qué quiero decir con fragilidad? Que voy a decir dos cosas sobre esto, ¿no? Ya por el cansancio de la hora. Hasta que solo después diga una sola cosa que es de las noches. La intriga, acá la intriga. La que es la intriga. Y que lamentablemente siempre hay dos o tres por grupo que no lo logra. Y ese es un tipo de pensamiento pedagógico que se puede describir a lo largo de la historia. El otro pensamiento y al cual yo me sumo básicamente es el de considerar que hay una fragilidad común, sin excepciones, para aprender las cosas importantes de la vida. Es decir, que frente a la experiencia de la muerte, de la separación, del amor, del desamor, de la amistad, siempre hay una fragilidad común. O que en las relaciones esenciales de la vida, si no hay fragilidad común, la relación desaparece. No puede haber un frágil versus otro que no confiesa su fragilidad. Todo esto es un modo de leer. El pensamiento pedagógico se acomoda en el momento en que se confiesa la fragilidad común. Por lo tanto, en ese sentido, la idea de intacto, dañado y roto, pasa a ser una idea común de fragilidad. Pero hay más que eso, ¿no? Es decir, cuando vos tomas, por ejemplo, la idea de Giorgio Agamben sobre la época, sobre las épocas, él te dirá que un sujeto, yo diré, que un sujeto transparente es aquel enseguecido por las luces de su tiempo, fascinado por las luces de su tiempo, pero enseguecido, y Agamben mostraría la posición de otro sujeto, que es el sujeto contemporáneo, capaz de ver los claros oscuros, no solo las luces. Y esto yo lo voy a poner en términos de imaginar que todo sujeto es contemporáneo, de algún modo, o que cuando hablamos de emancipar, cuando hablamos de crear sujetos críticos, nos tenemos que referir a esto. Un sujeto capaz de ver también la oscuridad de una época, no solo su aparente luminosidad. Pero creo que también hay algo más, que es el sujeto libre de la época. Y en esto, yo no quiero ser muy rusoiano, en el sentido del ruso que se exilia y se va a pasear todas las tardes, y que ahí descubre finalmente que en su separación de los humanos, él encontrará su libertad. Pero es cierto que ser transparente y contemporáneo crea un estrés para esta época, es un estrés permanente, porque vos estás sometido a lo que Sloterdijk llama la doble opresión del sujeto actual, que es la opresión de la política, en términos tanto de tener que adaptarte a la política como rechazarla, te crea estrés, o sea, uno está todo el tiempo estresado por la política. Pero habla del otro estrés, que es el estrés de la realidad sobre uno. Vivir permanentemente en una situación de realidad. Tiempo, tránsito, temperatura, ser uno mismo la encarnación del noticiero. Y frente a eso, una cierta libertad de ese doble mundo es también formativo. ¿Qué podemos hacer que nos quite al menos un tiempo de la doble opresión? Y en ese sentido yo creo que la escuela, y mi idea anarquista, tiempo libre, funciona así, que es, escuelas, colés, en términos clásicos, significó tiempo de detención, tiempo libre. Vamos a la escuela no para trabajar, no para la realidad, sino, en todo caso, para una realidad intrínseca de la institución. Pero también vamos a la escuela para hacer ficción. Y por ficción entiendo arte, literatura, filosofía, y como esta es la época que está quitando todo esto, vuelvo a la idea de que están exigiendo alumnos transparentes a la época. Mi pregunta no es sobre los alumnos, es sobre si nosotros podemos crear otra condición y no someter a los alumnos a esa transparencia. Ayudarnos a dar los curos también de la época, y sobre todo a crear archipiélagos de libertad, si lo puedo decir así a esta hora, y no me confunden con un borracho. Chispiélagos de libertad. Muchas gracias. No sé, la cárcel de nada. Ya ves lo que pasa cuando me preguntas algo. ¿Dónde estás? Yo acá. Hola. ¿Cómo está Roberto? También lo he entendido. Un rato cuando salgo. Bueno, dijiste muchísimas cosas que yo fui así, ¿no? Anotando, puso calladamente. Pero hay una, ¿no? Una escuela que no sirva, que sirva para nada. Parece que esa es una, es uno de los ojos de tormenta de hoy, ¿no? Que además está en el discurso, sobre todo, yo lo escucho muy claramente en las casillas de las escuelas primarias, y funciona como solidario a, bueno, este niño acá no aprende nada, no le está sirviendo para nada. Hay que mandarlo a especial, ser, de donde fuera, dentro del sistema, por lo menos de caballo. Entonces, pensaba que esa nada tendría que ver con ese tiempo libre, ¿no? Entonces, me parece que vos volvés a rescatar, ¿no? En otras vías, no sé si entendí bien, la vieja discusión, pero nueva, entre el saber y el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento es la información que circula entre el rendimiento, que también ha circulado eso, ¿no? En las páginas amarillas, digamos, y hay una relación a producir el saber, ¿no? Y nos preguntaba, ¿cuál relación o no tendría eso con los tiempos muertos que no las pertenen de un hito más? ¿En qué eso lo piensa, le parece que de otra manera, o no lo entendí yo? ¿Alguna pregunta más fácil? Bueno, larga conversación, y vale mucho la pena lo que estás planteando. La idea de Inútil, evidentemente, no es peyorativa, al contrario, es una revalorización de las virtudes, de lo pequeño, de lo mínimo, de lo que no tiene importancia desde el punto de vista del capital, claramente. O sea, para... Hasta Walter Benjamin, teníamos claro que la infancia era un tiempo anticapitalista. Luego fue su principal aliado, digamos, la búsqueda de la infancia como lugar donde el capitalismo debe ser injertado lo más rápido posible. Por lo tanto, las subjetividades hoy están tenidas de ese doble discurso de o sos carente o sos abundante, la abundancia nunca es suficiente y la carencia es una posición precaria que tiene que autogobernarse para ser después abundante también. Por lo tanto, siempre es la abundancia, siempre es la abundancia de la mercancía, del trueque, de la... Entonces, ¿cómo quito la infancia de ese pueblo? Porque lo que estamos viendo es que... O la niñez, ¿no? Para decirlo con más propiedad. Pero... Lo que se ha llamado la masacre de la niñez en el fondo no es otra cosa que la pérdida de infancia. Y la pregunta es si la educación contribuye a crear la posición del imposible regreso a la infancia porque no hemos tenido la suerte de vivir la experiencia. Y aclaro, en ese sentido por infancia uno define la relación con un tiempo liberado con la carga del trabajo. Infancia es una experiencia de tiempo que puede durar toda la vida o puede llegar en cualquier momento de la vida o no puede existir nunca. Esa relación entre niñez e infancia que dábamos por santada evidentemente no está férreamente vinculada por naturaleza y por lo que crean ese vínculo. Que los niños tengan infancia. Ese es el propósito de una buena escuela. O sea, dar infancia a los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Dar un tiempo liberado de la responsabilidad de ser adulto y del gravamen del peso del mundo para que puedan ser niños. Simplemente. Esa etapa de la vida que repito puede ser vivida en la niñez pero autos lo han vivido tiempos después, etc. Tiene un impedimento que es que no podés regresar a ella por deseo, digamos. Ah, hoy voy a volver a la infancia, digamos. Menos en una época de aceleración, ¿no? Menos en una época de aceleración. Por lo tanto, hay que crear el artificio que era natural, que era creído como natural, que es crear el artificio del tiempo libre. Es lo que te estoy diciendo. Porque hoy está lleno en YouTube de tips para aprender a aprovechar el tiempo libre. Y esto, Ariel, cuando le hablé del tiempo libre me dice en YouTube está lleno de eso. Pero la idea del tiempo libre es empresarial del tiempo libre que no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Entonces, si la escuela no va a ser el escenario para dar la infancia a los niños, a los niños dañados, rotos, a los intactos también, la humanidad pierde esa relación de experiencia con el tiempo y se vuelve completamente maquímica. ¿Ves? Es por eso que creo que la escuela tiene que ser todavía ese lugar del tiempo liberado, del tiempo de pausa, del tiempo de detención. Y además porque la hipótesis de que escuela y época guardan una relación de transparencia es la misma. Y esto es otra de las cosas que tenemos que discutir. ¿O acaso la escuela solo puede representar su época de una manera literal? ¿No es verdad? Porque si no, entonces hablaríamos de que todo depende de un sistema dual de pensamiento y de institución y sin embargo vamos a las escuelas y vemos otras cosas y porque vemos otras cosas creemos que la escuela no es solo transparente en su época y que todavía se puede insistir sobre la idea de que la escuela sea siempre contemporánea. O sea, que no se desligue de su época pero que no se olvide que la humanidad es infinitamente anterior también ¿no? Y lo será posteriormente claro. ¿Cuántas horas y dentro de 20 años hay la rica? ¿Cómo dicen? Lo puedo decir mal pero lo puedo decir muy bien también. O sea, si hubiera un blackout de sistema como esperábamos en el 2000 para una nueva humanidad yo hace poco lo viví en Brasil cuando empezó la huelga de transporte de camioneros yo estaba allá y tenía que regresar pero nadie podía regresar a ninguna parte no había nafta en ningún lado en los supermercados empezó a faltar comida no había medicamentos y dije bueno, se ve que ahí empieza una nueva humanidad dije total, no puedo volver habrá que buscar otra comida habrá que buscar otra forma de hacer las cosas y viví por unos instantes esa sensación de que tal vez es necesario parar todo para crear una nueva humanidad no 24 horas en fin me fui a otro programa no te contesté pero quería contarte que estuve en Brasil hace poco bueno, como dijo Nietzsche etcétera supongo que lo habrá dicho ustedes quieren decir algo cerrar algo no, no, estaba pensando en algunas metáforas que pueden ser utilizadas en su contra claro venga no, no, porque esta cosa de la escuela del inútil o de la algo inútil ahí está me hiciste acordar sí, claro que pueden ser usados en el contra y me pasó me genera cierto riesgo y con otra cosa que vos traías en relación a los viejos maestros y los nuevos maestros también mi experiencia en Ciudad de Buenos Aires es esta cosa de reemplazar el maestro por el emprendedor reemplazar los programas educativos por las ONG hay una lógica donde la formación del docente que está hecha de experiencias y de trayectorias y de cosas que valoramos como docente son rápidamente reemplazados por estos otros pero en eso creo haber sido claro en eso en concreto y que obviamente creo que la formación va por otro lugar y que la anterioridad la morosidad y todo eso constituyen los valores de la experiencia y no los valores de la técnica y lo que yo me voy a preguntar es por los riesgos de las metáforas esta cosa de la escuela inútil vamos a la escuela inútil un minuto porque de hecho formaba parte también de lo que ya me planteaba no, lo digo aquí cuando una vez lo dijimos en Caracas la revolución me quería matar y también imaginate cómo funcionaría esta metáfora entre los padres que obviamente no mandarían a mi escuela donde los chicos se recibirían de perfectos inútil efectivamente efectivamente pero yo confío en que ustedes entiendan la expresión porque la he traído a la universidad no la he traído en otro terreno por ejemplo bueno el último libro que voy a sacar ahora se llama La inútil lectura pero yo me doy doscientas páginas para explicar la metáfora de inútil la humanidad puede ser explicada a través de sus maravillosas invenciones utilitarias pero también en las enormes inutilidades del tiempo que crearon la condición para que esas invenciones existieran ahí hay un doble relato de la humanidad que es que vos podés decir bueno Marconi inventó la radio y se lleva todos los laureles porque es utilitario porque es provechoso etc lo que se necesitó para que Marconi creara la radio fue una enorme cantidad de experimentos inútiles de juegos inútiles de pruebas inútiles como la inversión de la matemática moderna y tantas otras cosas cuyos relatos de la inutilidad no tienen una utilidad no fue hecho no fue imaginado para provecho si a esto le sumas el hipercapitalismo de la época evidentemente ponerse de lado la inutilidad consiste en marcar una virtud y no simplemente un dolce farniente en el sentido burgué que la expresión entonces yo me cuido con la metáfora sabiendo de donde vengo pero en términos si yo tuviera un debate político lo que tendría que decir es que es inútil que yo participe de ese debate porque el otro día me invitaron de la ciudad ella lo sabe donde iba a haber unas conversaciones no vinculantes así la llaman un dialogando pero que no vinculante o sea que lo voy a decir lo que quiera total a nadie le importará esto y me dice ¿sabes cuál fue mi primera reacción? en la ciudad se quiere hablar de inclusión y mi primera reacción es no con esta deuda no creo nada de eso no creo que pueda haber inclusión si voy a cerrar 29 institutos de formación transformándolos en un proyecto que no se sabe cuál es ni quién está detrás ni qué se piensa que no es público este sería mi lenguaje este sería mi lenguaje pero al venir aquí supongo que puedo utilizar sin problemas algunas metáforas que no son graciosas pero son gratuitas en el sentido que no no venden nada no venden nada y además porque estoy muy influenciado y hay otra gente aquí que también con ciertas lecturas sobre el elogio de la inutilidad en esta época como una forma de salvación como una forma de rebelión por lo tanto la metáfora requiere de explicaciones pero yo sé que estoy del lado en el que eso puede ser entendido como el lugar rebelde de la cosa y no el lugar adaptativo de la cosa en una escuela que hicimos la semana sin mochila es decir nadie podía llevar nada los que se quejaron fueron los padres fuimos nosotros es nuestra generación la que está jodida no son esta idea de decir los chicos ya vienen así nosotros lo hacemos lo voy a decir en mexicano pendejos pero en mexicano no sabe esa palabra para cualquier cosa así que esa es una indagación sobre nosotros no es una indagación hacia afuera lo repito y por lo tanto me preguntaría y pienso que tenemos que indagar sobre qué hacemos nosotros con el tiempo y qué experiencia de tiempo estamos pasando en las nuevas generaciones la imagen del personaje del banco de Alicia es fundamental en este sentido nunca lo ves haciendo algo inútil pero este es el modelo que ha ganado adeptos etcétera por eso yo creo que la palabra vale ahí es la inutilidad es volver a recuperar la idea de tiempo libre en el sentido de ocio en el sentido de que lo que haces tiene que ver no sólo como contrapeso del trabajo sino como un tercer tiempo que no es ni de trabajo ni de ocupación y ese es el tiempo que yo rescato cuando digo el de la inutilidad repito la metáfora no sirve si no pones enfrente el tiempo acelerado innovador y comunicativo si sólo hablamos de la inutilidad creo que sólo se entiende como oposición burguesa como me voy a la soledad del tiempo libre en mi torre de marfil por eso creo que está muy bien que lo indaguen para que quede claro que es frente a esta época la inutilidad hay que marcarla como virtual como formativo a eso me refiero yo estaba pensando ¿será el espacio de la creatividad y el planteo único el espacio donde la persona puede ser el libro puede jugar y puede crear en el espacio de la libertad la experiencia de la lectura la experiencia pero también de la filosofía la experiencia del arte en general la experiencia de la conversación cuando es de verdad conversación nos quita del utilitarismo de la ocupación de las obras y en eso si bien cada uno encuentra su mejor forma de pasar el tiempo libre creo que la escuela tiene un carácter formativo en ese sentido es que no depende del talento individual ni de tu vida singular sino que hay que crear la condición el artefacto llamado tiempo libre lo que hay que hacer al barrio al club lo que hay que hacer a la calle y que ya no puede ser la calle porque la calle aparece como lugar de la experiencia frente al centro comercial o el shopping que aparece del otro lado la escuela es ese lugar que no es ni la inclemencia y la intempeña de la calle ni el consumo del niño en el centro comercial en esa escuela inútil que mencionas y esperando ahí una palabra más que haya filosofía que haya literatura tiempo libre arte y varias veces mencionas hacia atrás hacia Grecia y ahí falta la palabra profesor de educación física y esta palabra del cuerpo y la cuestión del cuerpo en tus videos y demás aparece todo el tiempo el cuerpo y que lugar varía el que estás diciendo vos si vos entendés falta la experiencia del cuerpo en esta descripción que estoy haciendo porque ahí entra ahí entra digamos por definición la idea de no tener sino serlo ser ese cuerpo que experimenta el tiempo que experimenta el arte que experimenta la filosofía el ejercicio de los libros era el ejercicio de cuerpo y mente no era solo el ejercicio del pensamiento era un ejercicio también de posición era un ejercicio de movimiento era un ejercicio del camino era un ejercicio del paseo así que en eso no tengo ningún problema si no lo digo es porque no es que falte sino que necesito de otro para darle el comportamiento que yo solo no le puedo dar pero ahí donde lo ubicaste es el lugar que le corresponde que merece sin duda sin duda ¿cuáles son sus derechos? ¿cuáles son sus discursos? ¿cuáles son sus intrusiones? ¿cómo deben existir que se va en la sociedad? bueno a mí no me va pero porque no creo que el lenguaje educativo sea un lenguaje jurídico aunque a veces entonces me parece que estas claves que vos ponés a ese cuerpo lo inútil ¿no? estas cuestiones digo los sujetos capaces de marcar este modo en que ponés la infancia a diferencia del niño todo esto me parece que son claves para volver a pensar eso llamado discapacidad a ver que hacemos un intento de construir algún otro campo de saber no de conocimiento de saber algún otro campo de ese relacionarse con eso y creo que casi puede ser una ¿no? como una indagación epistemológica de cuáles son las claves que necesitamos para acordarnos de esos otros campos de cómo han sido y siguen siendo utilizando la discapacidad ahora sí para grandes usuarios ¿no? porque desde que la ley y el sistema prestacional ingresó a tabular eso no es un mercado sí, sí no tengo mucho para decir pero me acuerdo cuando hablamos de estas cosas mucho de Alan porque me tocó digamos también en primera persona este joven con cédrum edad aunque buenas noches me gusta no ella me saludó no es que no pensando en esa marea de lenguajes jurídicos técnicos especializados pedagógicos etc que si de verdad creo que que cierta verdad estuvieran a hablar si recuerdan el caso recién ahora se le dio el diploma de escuela secundaria con 6, 7 años de retraso en un debate en un litigio con la ciudad muy fuerte con la escuela porque se lo consideraba buen compañero pero no buen alumno de alguna manera esta es la metáfora que yo tomé hablando con él pero él me decía dos frases a partir de lo cual era posible reconstruir toda la historia una fue estoy alto y no nos damos cuenta del atajo que producimos con todos nuestros conceptos la demora en construir el concepto nuestra vida recorre como si el otro pudiera esperarnos hasta que tengamos las cosas más o menos claras y Alan estaba harto harto de todo ese lenguaje harto de la sospecha sobre él y la otra frase era estafada con esta idea de que la inclusión acaba siendo una virtud de la institución o de la maestra o del maestro versus una incompetencia del estudiante que defrauda permanentemente la inclusión porque no es competente a los estudios que están siendo asignados y yo cuando tuve que defenderlo en el sentido no jurídico o sea cuando pensé en cómo construir un relato de justicia no jurídico para Alan solicitado por el juez claro pensé en construirlo a partir de estas dos frases el atajo y la estafa en vez de montarlo sobre la convención de los derechos porque todo eso Alan no puede participar no 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 es ni es su lenguaje ni me permite conversar con él él quiere hablar de que él es actor de que él tira con la flecha de que él tiene una vida y que quiere otra vida y bueno y la sorpresa no pero el litigio con la ciudad de Buenos Aires que en época inclusiva digamos decía que no se le puede dar el título a cualquiera pero entonces ¿qué estamos hablando? si no se le puede dar el título a cualquiera no hay inclusión y si hay inclusión hay que darle el título a cualquiera no lo sé a mí me todos son yo soy más como Alan digamos que como un colega del área soy más como Alan en el sentido que también me harta y me siento estafado por momentos con alguna práctica así que voy más por esa lengua si quieres llamarla de la justicia prejurídica no prejurásica prejurídica que tiene que ver con entender la justicia como el peso que el otro tiene en vos el otro específico tiene en vos no el derecho en su sistema articulado sino simplemente el cuanto de la vida de Alan me afecta y me exige una respuesta ¿verdad? Sí, por eso me parece que el riesgo de estas metáforas son más que necesarias si no corremos esos riesgos quedamos encampados y bueno todos nosotros me parece que es un momento de correr todos esos riesgos muy bien bueno que si yo mañana hay que trabajar la comida se enfrió Roberto debe estar expectante Margarita también supongo bueno déjenme agradecerles por la atención la escucha ese silencio que yo escucho de parte de ustedes tan bonito que me hace medio responsable de las cosas que quiero decir y digo y también por las repreguntas y por el debate sobre las palabras que al fin y al cabo no buscan otra cosa que la conversación entonces en una época donde según tengo entendido no estar de acuerdo es un problema a mi me encanta me parece que no estar de acuerdo abre a la conversación así que me sentí muy bien recibido en ese sentido y bueno y del lenguaje político yo me hago cargo porque también en mi vida digamos el creer efectivamente que en el lenguaje político hay algo que todavía puede ser dicho punto punto que no 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 Gracias.